Así han quedado los resultados electorales para Madrid. El Partido Popular con 65 escaños, Vox con 13 escaños, PSOE y Más Madrid empatan con 24 y Unidas Podemos se queda con solo 10 diputados. Estos resultados han provocado la dimisión de Pablo Iglesias Turrión, tanto en la política interina de Podemos, e institucional. Y harán que Isabel Díaz Ayuso precise del apoyo, aunque sea en forma de abstención, de Vox para seguir gobernando.